bueno bienvenidos a mi nuevo tag este vídeo va a ser de preguntas y respuestas como el anterior esta sería como una segunda parte colaborando con el canal sweetlola así que bueno acá empiezo con las preguntas dice la pregunta número 2 dice estás de acuerdo o no con canales de youtuber que contengan vídeos palabras explícitas que sean visualizados por menores bueno este es un tema bastante difícil yo creo que principalmente google había iniciado estos problemas yo siempre le mostraba hace mucho no estoy hablando de cinco años atrás pues ponía por ejemplo barbie y te salían entre dibujitos te salían siempre pornografía creo que es muy difícil tener algo que filtre todo esto creo que hoy google está bastante mejor en ese aspecto igual de todas maneras siempre se que el chico puede poner una equis de más o una palabra de más que te lleva a hacer a ver cosas que no son justamente material para chicos y bueno vos sabes que el chico también es muy curioso cuando ve algo que no es lo habitual y seguro entra hace clic ahí de ahí se ramifica un montón de cosas que son todos materiales indebidos creo que en youtube pasa lo mismo hay chicos inclusive que suben vídeos me ha tocado verlos con gestos o cosas que no son de material para para chicos así que creo que está mal lo veo bastante mal sí quién es tu youtuber favorito bueno en realidad son varios a mí me gusta mucho lo que es el misterio y bueno creo que hay una serie de canales pero en más que más me gusta creo que es david parceriza tiene un canal que se llama rembler no recuerdo justamente porque recibo siempre la notificación y generalmente miro todos sus vídeos igual que mundo desconocido y bueno canal de vicente fuentes me gusta mucho esa onda que te gustaría te gustaría llegar a tener el botón de youtube bueno yo que sé creo que es el sueño de todo youtuber no pero no es puntualmente por lo que hago yo los vídeos yo creo que me gusta compartir y en cada vídeo que yo hago comparto un poco de lo de mí y bueno inicialmente empecé con la cocina después con la salud por mi problema de salud por la diabetes y creo que hoy comparto terror y suspenso y esto de ovnis me encanta son todos temas que me encantan y bueno creo que es mi manera de decir bueno acá estoy y me gusta me gusta compartirlo bueno seguimos entonces dice subes vídeos en la pregunta es un vídeo por forma definitivamente por hobby harías colaboración con empresas y algún día tienes la posibilidad de hacerlo bueno mi respuesta sería de que ya he tenido la posibilidad de hacerlo mi canal de a poco fue creciendo y bueno tengo empresas que se han interesado en la posibilidad de hacer un book de fotos para que yo esté como digamos con una carpeta y la posibilidad de que otras empresas puedan llegar a publicitar en mi canal. De verdad que no se dio porque bueno yo tengo otros trabajos y bueno mi disponibilidad horaria no daba pero bueno quién sabe, al futuro todo puede pasar sobre todo de ficción, suspenso y terror afecta en lo más mínimo. Bueno última pregunta, bueno la última pregunta dice denominar a a quien tú quieras para que haga este tag. Bueno en este caso bueno para el próximo tag me gustaría invitar no lo he hablado todavía pero invitar a Moroloc que me parece que es una de las personas que me viene apoyando el canal desde hace mucho, tiene toda la buena onda y bueno creo que le va a gustar la idea de compartir este tag con nosotros y bueno entonces ha sido todo por el momento espero les haya resultado por lo menos interesante conocer un poco más de mí. Muchas gracias.